Horóscopo de Aries para hoy, martes 25 de mayo de 2022 Haz números y ahorra todo cuanto puedas Aries, porque luego te puede hacer falta. Te ofrecerán cosas nuevas, pero no debes confiarte hasta que no lo analices bien. Te llegará algo que estabas esperando y por fin podrás cumplir tus planes. El trabajo se te está haciendo rutinario y deberías reactivarlo de alguna manera. En el amor, si estás sin compromiso, podrías conocer a alguien en una salida, anímate y sal. Necesitas recuperar las ilusiones que antes tenías y pronto lo lograrás. Te conviene ir poniendo en orden tus asuntos antes de que se te acumulen. Te encuentras bien, atraviesas un momento muy vital que debes aprovechar. Tu salud es buena, pero procura cuidar el estómago para prevenir problemas. Deberías intentar llevar una vida más dinámica y salir al campo para oxigenarte. Te estás recuperando muy bien de un antiguo problema que te preocupaba. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. Suscríbete ahora.